¡Ay, qué hambre! Por favor, guárdanme un poquito porque nunca lo hacen. Es viernes de transformación externa, pero también interna. Hay que hacernos algo para renovarnos y sentirnos bien como nosotros mismos, como Vero. Fíjense que a Vero le asustaban muchísimo los cambios, les daba terror. Pero hoy está lista para verse al espejo y ver una nueva versión de sí misma. ¡Bienvenido, Roel! ¡Hola, Pao! Quiero que me cuentes de Vero. ¿Cómo se acerca a ti? ¿Por qué? ¿O qué onda? Fíjate que esta vez Vero me encantó porque llegó ella con nosotros para el cambio de imagen, pero es mamá soltera. Y me decía, tengo mucho miedo de enfrentar la vida y sobre todo con mi niño. Pero le decía yo, sabes que Vero, tú tranquila porque eres joven, 31 años y tienes toda una vida por delante para poder luchar y demostrarte a ti misma que sí puedes. Y tú empezaste, pero ya vente para acá. Porque muchas veces la gente siempre quiere demostrar a los demás, pero yo creo que no hay que demostrar a nadie. Aquí el punto más importante es demostrarse a sí mismo. Oye, ¿y lo lograste? ¿Tú qué crees? Pues quiero verlo. Vamos a conocerlo. Hasta no verlo, no cree. Vamos a verlo. Mi nombre es Verónica Pilar Durán Cortés. Tengo 31 años. Siempre he temido a los cambios. Me asustan mucho los cambios. El motivo que me hizo querer desear este cambio es porque he atravesado por varias circunstancias en mi vida. Principalmente una de ellas hasta el día de hoy que sigo asumiendo es una maternidad y hacerme cargo de mi pequeña de cuatro años. Quiero mostrarle que no es necesario tener a una persona a tu lado para poder salir adelante. Quiero verme al espejo, amar la persona que soy, creerme la mujer que hoy soy y lo que valgo. Y por eso estoy aquí. Por supuesto, mi Vero, vales muchísimo como muchísimas mujeres que nos están viendo en este momento en casa. Que de pronto se sienten mal, están desvalorizadas. Va a desvalorizar las narizadas. Ya eso, están eso. Así que mujeres, hay que hacer todo por estar bien. Claro, pero demostrarse a sí mismas. Totalmente. Porque no hay que demostrarle a nadie. Y bueno, vamos a ver lo que le hicimos en este momento. Pues ella traía el cabello largo, ya sabes. Le cortamos, sí, el cabello porque ella lo donó. Fíjate qué padre, ¿no? Ah, qué lindo. El poder donar este cabello para las niñas con cáncer. Que bueno, yo en el salón hago cortes gratis y la gente que quiera donar su cabello, bueno, 25 centímetros, tiene que ser como mínimo y nosotros nos encargamos de donar este cabello. Y no tiene que estar pintado, ¿verdad? Tiene que ser virgen, literal. Y bueno, pues aquí hicimos doble labor, ¿verdad? El labor de ella y el labor de compartir su cabello. Y ya en el maquillaje, pues ahí sí le aplicamos lo que fue una sombrita color rojo. Y aprovechamos ahora, pues la tendencia, el momento que ya vienen las vacaciones y ahora sí vienen las posadas. Adiós, gracias. Porque todo el año siempre hay posadas, pero ahora sí ya viene de verdad. La posada. La posada de verdad. Mira nada más cómo cambia. Entonces aplicamos unas pestañas muy bonitas, aplicamos una base muy bien, unas pestañas maravillosas. Pero aparte yo la vi ella muy segura de sí misma y cuando salió ya la vi con el maquillaje, con la boca roja, dramatizada. Le digo, mira, quiero que veas, Vero, cómo te ves. Y así quiero que te veas siempre segura de ti misma. Nunca dudes de ti. Tú puedes salir adelante, seguir luchando con tu niño, afrontar la vida y conseguir tu nuevo galán. Oye, qué impresión. Y cómo le cambian los ojos. Fíjate que en la foto antes de ir contigo estaba así como triste y no le brillan tanto los ojos. Y ahora con todo el look, que es un look por fuera, pero por dentro, poderte ver, poderte saber merecedora. Así es, así es, Pau. Mira, cada vez que llegan con nosotros, tú lo has visto, ¿verdad? Los viernes que aquí presentamos los cambios, pues llegan inseguras, me platican sus historias. Yo me identifico mucho con ellas, me encanta escucharlas, poder comentar y que se den cuenta que sí pueden salir adelante. Totalmente. Y si alguien sabe de seguridad en sí mismo, ¿ustedes quién creen que es? Adivinen. Los brillos y el bling bling. Participen en mi Facebook. La próxima puede ser tú. En mi Facebook, la próxima puede ser tú. Estoy como Salón Roel. Exacto. Muchísimas gracias y continuamos. No te vayas que esto es Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.